Hola, muy buenas a todos amigos, aquí es Baltazar en un nuevo video y en esta ocasión estamos en Paladins, una nueva partidita de Paladins, este mapa no me suena nada conocido, puesto avanzado del no se que bosque verde, este mapa no me suena nada conocido, ahorita vamos a ver que tal se nos va, que tal se nos va, que tal se nos da, vamos a ver que tal sale todo, viejos, tengo que decir que estoy algo eufórico, algo contento, porque vengo de una victoria, como Dios manda en Fortnite, como Dios manda, voy a hacer hasta, lo voy a enmarcar, lo voy a poner en mi cuarto, es una victoria que siento yo que fue una victoria muy 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 resaltante, me gustó, me encantó, la disfruté, la saboreé y fue deliciosa, nos falta tanque, porque no agarraron tanque, ay señor, que vamos a hacer, ellos si tienen tanque, healer, ay a ver como le hacemos, tenemos a Grover, Grover puede tanquear un poco, puede tanquear un poco, pero a ver que tal nos va, tenemos dos, dos flancos y dos daños, a ver que tal nos va, no conozco este mapa, o es el mapa donde tenemos que, no se, no se cual es este mapa, la verdad que no me suena, no me suena nada, vamos a ver, vamos a ver, estamos listos chicos, si capitán, estamos listos, no los escucho, necesito, esto y esto, ah que más de esto, más de esto, ah perfecto, y que aquí a donde, ay no puede ser, no, este mapa si lo conozco, pero creo que nada más, le dieron una modificación, este mapa ya, ya existía, si, si, si ubico este mapa, nada más lo modificaron, eso es lo que no me gusta de Paladins, si les soy sincero, 0, 5, 4, 3, 2, 1, tenemos que llegar al, a los enemigos, siento que van a aparecer por acá, no conozco este mapa, en serio, eh, bueno, más o menos lo conozco, pero está cambiado, cielo, 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 siento que se me está trabando, siento que el internet no va, siento que el internet no va en lo mejor posible, eh, siento que tengo mala señal, mala, bueno, lag, básicamente, me gustaría cambiar mi internet, porque siento que es un poco caquita, pero no sé por cuál, la verdad no sé cuál sería la mejor opción, desconozco cuál sería la mejor opción, ah, están empujando la carga, pues de hecho creo que sí, no, no nos hace falta tanque, más bien nos hace falta, más daño, más daño o bien que sepan jugar, voy a llegar por acá, a ver, a ver, no puede ser, qué mala puntería tengo, qué mala, mala puntería tengo, en verdad, a ver, a ver, ¿dónde, dónde está, dónde está, dónde se fue? ¡No! ¡Oh, diablos! Me agarró llenos y... Tienen dos healers, creo que acabo de ver, tienen dos healers, aúncora me va a servir bien, tienen dos healers, tienen a llenos, tienen a esta, no me acuerdo su nombre, van a entregar chicos, ¿cómo creen? Todavía quedan cuatro minutos, ahí les bajé la vida, considerablemente, considerablemente les bajé la vida, necesito recuperarme, vamos a matar a su tanque porque... estoy viendo que van a entregar, no maté a su tanque, no maté a su tanque, aquí ya estaba muerto, perfecto, tanque muerto, tanque muerto porque entregan, ¿eh? Entregan, entregan chicos, ¡No! Diablos, 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 ahí un grave error mío, fue un grave error mío, lo admito, sí puede, sí puede, me vi, corre, vete de ahí, vete de ahí, baby, nos van a entregar, necesito, necesito mejorar mi puntería, y esta me está fastidiando, me está fastidiando esta, su Victor también me está fastidiando, no, no, que entregan, que entregan, no, no, van a entregar, van a entregar, necesitamos que retroceda, van a entregar, tío, súbete, súbete, que entregan, tío, que entregan, deja que salga, deja que salga, quedan dos minutos, los hacemos retroceder, muérete, muérete, no, ese fue lleno, eso fue lleno, diablos, 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 aparece, 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 ya mataron a Grover, necesitamos aparecer, necesito subir, ¿por qué la carga no se va hacia atrás? Perfecto, 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 todo marchando bien, vamos empujando de vuelta, vamos para atrás, ah no, ya no empujamos para atrás, wow, eso no, eso, ¿por qué? ya están aquí, ahora necesitamos aguantar, eso es trampa, ya no retrocede la carga, no retrocede la carga, no retrocede la carga, a ver, no sé cómo le vamos a hacer, porque no retrocede, tenemos que aguantar lo suficiente, no quiero perder esta partida, este mapa es nuevo para mí, insisto, no del todo, porque simplemente es una modificación, como un upgrade de un mapa que ya existía, eso no me gusta de Paladins, siento que lo tienen muy abandonado, cuando quieren meter algo nuevo, simplemente reciclan, eso, yo creo que esa es la mejor crítica que le puedo hacer a Paladins, de vez en cuando si agregan uno que otro campeón, exactamente cada cuánto tiempo no lo sé, pero si, si agregan de vez en cuando, por cierto, yo ya tenía un buen rato sin jugar, y vi que agregaron a dos campeones, o sea, fácil, cada medio año agregan, cada medio año, cada año agregan un campeón, es lo que me he dado cuenta, eso es una, meten nuevas skins, meten nuevos pases de batalla, por lo cual, entiendo está bien, son nuevas skins, son nuevas cosas con las que pueden generar dinero, y yo sé que los videojuegos, pues a final de cuentas es un negocio, no necesitan ganar dinero estos tipos, pero si lo tienen muy abandonado, porque no hay cosas como tal nuevas, no hay nuevos mapas, nuevas modalidades, es un reciclaje, un refrito de lo mismo, de hecho, cuando se estaba poniendo de moda, el Pug, Paladin sacó una modalidad de juego muy similar, pero creo lo, creo lo criticaron mucho, perfecto, perfecto, creo lo criticaron mucho, o no les gustó a muchos, porque imagínate tú con drogos, y hay francotiradores, francotiradores, hay dos personajes que son francotirador, y te ven a la distancia, no puedes cambiar tus armas, no puedes hacer nada, no tienes escudo, no tienes, bueno, si eres tanque tienes escudo, pero te mueves lento, lento, y era un mapa grande, entonces, los personajes de aquí, no están diseñados, para una modalidad de ese estilo, o sea, los personajes de aquí, están diseñados, como para complementarse entre ellos, tienes un daño, un flanco, un healer, un tanque, y tienen las cartas, que te dan ciertas habilidades, pero, si te pones a pensar, si lo metes en una modalidad, tipo pug, no recuerdo bien, el nombre del juego, no sé si son shooters, shooters creo que nada más, es por decir disparos, no sé cuál sería, la correcta denominación, creo que, creo que no conviene, ¿dónde está nuestra carga? Empujen, empujen la carga, perfecto, perfecto, ya está muerta, es la que más me da mello, su healer, porque, tiene muy buena puntería, su healer, la jinn, creo que se llama, tiene muy buena puntería, este, les digo, no sirven estos personajes, para una modalidad de ese estilo, porque tienes un personaje, que es un francotirador, que hace bastante daño, y tienes personajes que, son tanques, que, también hacen buena cantidad de daño, y tienen mucha más vida, pero a distancia, te comen, a distancia, te acaban, tomando en cuenta eso, creo que, definitivamente, paladins, no sirve, para esa modalidad, no sirve, no sirve, para esa modalidad, nos están acabando, nos están acabando, nos están acabando, nos están acabando, necesitamos empujar, y yo estoy carriando, o sea, como no tenemos tanque, yo tengo que ir carriando la carga, ir empujando, ahorita nos, nos comemos al tanque, nos comemos, nos comemos al tanque, nos lo cenamos con papas, y si, básicamente no funcionó, pero les digo, tienen abandonado el juego, los creadores, lo que es Hi-Res Studio, creo que es el, nombre del estudio, encargado de, encargado de paladins, que me mata, eh, me mata, ya tengo muy poca vida, necesito recuperarme, necesito recuperarme, ok, me estoy curando, me estoy curando, vamos a entregar, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos hecho, lo tenemos hecho, lo tenemos hecho, no, 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 me matan, me matan, me matan, entregamos, entregamos, entregamos victoria, pues chicos, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado esta, no sé, modalidad nueva, no sé qué cambio hubo aquí de mapa, y bueno, espero que les guste igual mis pláticas sin sentido, nos vemos en un próximo video, donde vamos a seguir ganando como siempre, de hecho tengo pensado entrar próximamente, a lo que vienen a ser las clasificatorias, miren, les muestro, cómo salí, 3200, no estuve tan bien, pero no importa, tú le das aquí a jugar, tenemos estas modalidades, yo siempre escojo estas tres en una sola, está esta de asedio, también lo voy a escoger, y aquí tenemos las clasificatorias, puedo darle a jugar, y me van a meter a uno, creo que ocupa ser, tener 20 campeones, o algo así, para meterte clasificatorias, cosa que yo ya tengo, pueden ver, miren, les muestro, campeones, yo ya tengo todos estos, me faltan estos dos, y este de aquí arriba, pero tengo poquito dinero, así que no, no puedo con eso, pero bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video, y nos vemos, en un próximo capítulo, adiós, chau chau, 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 chau,